¡Qué gusto verte, Diablo Becerril! ¿Cómo te va, hermano? Igualmente, hermano. Con el gusto de verte, querida amiga. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! Con el gusto de verte. Igualmente estaba viendo esos bandidos. ¡Qué bárbaros! ¡Bandidazos! Con la amalgama puesta. Pero, queridos amigos, ¿cómo están? Vamos rápidamente a las calles de la Colonia San Rafael, porque allá ocurrió un ataque sangriento, donde lamentablemente una persona perdió la vida. Pero, ¿cómo ocurrieron los hechos? Así es, van a huir. ¡Vamos a verlo! Ayer por la tarde se registraron varios plomazos sobre las calles de General Miguel Alemán y Callejón de Miscalco. Es la Colonia Centro, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Dos delincuentes llegaron a un local comercial. La rata intentó despojar de su dinero a uno de estos hombres que trabajan ahí, a un comerciante, mientras que un guardia de seguridad trató de evitar el robo. Y en eso se registró un intercambio de balazos. Después de la refriega, dos hombres de 35 y 53 años de edad permanecían inertes en el piso. Estaban ensangrentados. Habían, lamentablemente, perdido la vida. Otra persona y el guardia de seguridad también resultaron lesionados. Para médicos confirmaron la muerte de Carlos y también de Israel. Las otras dos personas lesionadas fueron enviadas a urgencias a un hospital para su atención médica. Las cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México rápidamente realizaron un cerco virtual que permitió ubicar al agresor sobre la avenida Lecumberri y Circunvalación, donde fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Policías, tras efectuarle una revisión a este sujeto, le aseguraron un arma de fuego. La rata presentaba dos plomazos, uno en el glúteo derecho y otro más en la muñeca, el mismo que fue trasladado a un hospital en calidad de detenido. La Fiscalía inició las investigaciones pertinentes y también realizó el levantamiento de los cuerpos. Las autoridades tratan de ubicar a un segundo cómplice que aparentemente huyó de la zona. Que paz descansen estas personas. Yo soy el Diablo B.C. Rili y esto es Al Extremo.